Música Música Adiós Una Sí Eso es cuando me quedan trampa Y le invito a un lugar para apartar Le digo que hay meceras que van lejos a jugar Y entre la que tan buena Comienza a tomarlo de otra más, otra más Y yo ya no miraba su humanidad Me pongo a llamar, me pongo a levantarlo Ella nunca me ahogará Nunca me ahogará Me ahogará Nunca será Nunca me ahogará Me ahogará Que yo soy torpe y no supe cómo esconder cosas en la sombra Que yo soy torpe y no supe cómo esconder cosas en la sombra Mar удар, nunca se va, nunca te vaya No me quedes, no me quedes, no me quedes whoa Ahí te va, ahí te va Ay, te va, que loca que deseo, loca que traes, loca que deseo, loca que traes, que ay te vas.